ah si claro y vos pues no me vas a meterlo en los collo ah, yo entiendo, yo entiendo boluda, pero tienes que saber que yo no puedo bueno todo lo tiene, en serio, si querido, lo único que hay que hacer, no se como hablar, pero está querido, si? voy a venir a venir a salir, la que te estaba hablando, osea, pero querido, no se que cosa bien, olvide de ir sin un eco, a ese momento, que si, vamos a ver que